Este lunes 11 de noviembre, 8 de la noche, en las canchas del barrio San Martín Caballero de Huizcolot, La Puebla. Regresa a la gira de la conquista total, lucha libre AAA Worldwide con todas sus estrellas como tú las has visto por televisión. Promociones AXA presenta en la lucha estelar, gran triangular de la muerte. Llega el psicópata del ring, Psycho Clown, contra el Noah Noah Style Pagano, contra el último perro del mal, Joe Leader. En la lucha semiestrella, llegan los OGTs, Averno y Superfly para enfrentarse contra los jinetes del aire, hijo del vikingo y octagón junior. Gran lucha por el campeonato de pareja. Llega la reina de reinas, Lady Shani, acompañada de Argenis para enfrentarse contra Lady Maravilla y Villano Tercero Junior. Y dos luchas más. Como referee, el hijo del tirantes. Evento totalmente gratis. Invita el barrio de San Martín Caballero, en Huizcolot, La Puebla. ¡Allá nos vemos!